Luego de dos días de reunión, Eduardo Sevilla Echavarría, el superintendente nacional de migraciones de Perú, y Cristian Kruger Sarmiento, director general de Migración Colombia, llegaron a la conclusión que para poder atender a la migración venezolana presente en la región, se hace necesaria la identificación de todos los venezolanos presentes en cada país, más allá de su condición migratoria. Un aspecto, que para las autoridades migratorias de Colombia y Perú, sólo se puede lograr mediante de la articulación entre países y de la construcción e implementación de una base de datos común de migrantes venezolanos, la cual servirá de insumo para la elaboración de políticas de atención en materia de seguridad, salud, educación y trabajo, entre otros aspectos. La base regional de migrantes venezolanos permitirá fortalecer la capacidad de atención de cada país receptor, así como combatir aquellos delitos en los que se ve inmersa esta población. Sarmiento indicó que más de un millón de migrantes venezolanos residen en Colombia, mientras que en el caso de Perú, esta cifra supera los 414.000 registros, convirtiéndolos en los dos países con mayor número de venezolanos residentes en la región. También afirmó que la idea de construir esta base de datos es poder atender esta crisis como región y no de forma individual, como se ha hecho. La nueva base de datos de migrantes venezolanos permitirá la plena identificación del extranjero, además de en qué territorio se encuentran y a qué tipo de medidas en materia migratoria, de salud, educación y trabajado ha accedido.